Este lunes se renueva la programación de Telefe y el 13 la televisión 2019, de algún modo, comienza hoy. Los programadores se resignaron a que la primera quincena del nuevo año es como la última del que se fue, con muy bajo encendido y con la gente en otra cosa, las fiestas, los feriados, el calor, las vacaciones. Por eso, a pesar de los pocos estrenos, es mejor correr la línea de largada poner películas o programas repetidos para esperar que la pantalla se entibie un poco. Así, habrá hoy lanzamientos varios sobre todo en los canales líderes. Telefe cambia su prime time y apuesta a tres productos nuevos en la misma noche, el programa de juegos con Marley, la novela de Calu Rivero y una tira brasileña que fue éxito en su país. El 13, por su parte, estrena reality en la tarde y un ciclo de entretenimientos con Guido Casca en el horario central. El estreno más fuerte, sin dudas, es el de Campanas en la noche. Una producción ya grabada en su totalidad, que apuesta a la fórmula de un éxito anterior. Amar después de amar que dio buen resultado hace dos veranos. Ahora con Calu, Esteban Lamote y Federico Amador, en una historia romántica con su trama policial y hasta un sinof en la web. Será la única tira nacional en pantalla hasta tanto debut de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, con Benjamín Vicuña y la China Suárez en los protagónicos por el 13, pero eso será recién en marzo. Además, Telefe lanzará el clásico de juegos minuto para ganar apostando a la imagen que nunca se desgasta, la de Marley, el único conductor que hace entre dos y tres ciclos distintos a lo largo del año en esa pantalla. Esta vez con los juegos de destreza que ya fueron probados con éxito, junto a Noelia Marzol. Y en el cierre de la noche una lata, por fin no una turca, sino una brasileña de la Red Globo que se llama Verdades Secretas y arrasó en su país. No siempre alcanza. Las brasileñas son una timba en la tele argentina. Pueden ser un suceso como Avenida Brasil o no pasar nada de nada con ellas. Cuando eso sucede las sacan del aire o las mandan al fin de semana. Marley conducirá, minuto para ganar. En el 13 por la tarde, llegará el reality de moda de La Flia, la productora de Marcelo Tinelli que conserva un horario en la grilla diaria, con corte y confección, conducido por Andrea Politi, otra todoterreno que hace un año lanzaba para Mandarina el ciclo ojos que no ven, de buena repercusión. Junto a Politi habrá un jurado con Verónica de la Canal y la inefable Matilda Blanco, de alto perfil. Andrea Politi en las noches vuelve Guido Casca, también conductor que tiene varios programas por año en la emisora. Otra noche familiar combinará juegos ya probados con algunos cambios, y las mascotas que tanto funcionaron en la competencia de perros también serán de la partida. No habrá mucho más en la tele de verano. Luego habrá que esperar a febrero para algunos regresos de conductores de vacaciones y a marzo para tanques más fuertes. Cido Casca